Shalom a todos. Shabbat 59. Hoy vamos a hablar sobre el interés rabínico en el estatus. Lo que comienza como un argumento típicamente detallado sobre una pregunta lágica muy específica, termina revelando mucho sobre la preocupación rabínica por la posición y el prestigio. Nuestra edad continúa la discusión de los adornos, que las mujeres pueden y no pueden usar en el dominio público en Shabbat. Cuando se trata de Kelila, que es una especie de adorno para la cabeza, una voz anónima en la que Mará comienza afirmando que Rab los prohíbe y Shmuel los permite. O tal vez no del todo. En realidad, interviene otra voz anónima, todos prohíben que una mujer use una Kelila de metal. El objeto de desacuerdo es una Kelila tejida con adornos de metal. Este es el adorno que Rab prohíbe, sosteniendo que el metal es el material principal y que Shmuel permite. O tal vez no. Un tercer punto de vista. Raf Ashi argumenta que en realidad, todo el mundo permite una Kelila tejida. La verdadera disputa es por una Kelila de metal. Y probablemente lo hayas adivinado. Rab lo prohíbe mientras que Shmuel lo permite. ¿Por qué? Rab prohíbe la Kelila de metal porque teme que una mujer se la quita en público para mostrársela a sus amigos y por lo tanto viole la ley contra la aportación en el dominio público. Shmuel lo permite. Porque sostiene que solo una Isha Hashuvah, una mujer importante, usaría una Kelila y que una persona de tal estatus nunca se quitaría sus lojosos adornos simplemente para lucirlos. Sería una torpeza. No está del todo claro si es la mención de la Kelila o de la mujer de estatus o quizás ambas lo que entienda la historia que sigue. Aparentemente sobre si uno puede usar una Kelila en el dominio público en Shabbat. La historia es más reveladora sobre la preocupación rabínica por el estatus. Le dijeron a Rav. Un hombre grande y alto vino de Neardea y cojeaba. Él enseñó. Se permite una Kelila. Rav dijo ¿Quién es un hombre grande y alto que cojea? Levi. Concluya de esto que el rabino Afes falleció y el rabino Hanina estaba sentado a la cabeza de la Yeshiva en la tierra de Israel en su lugar. En consecuencia Levi no tenía a nadie ante quien sentarse y estudiar y vino aquí. La historia comienza cuando el sabio babilónico Rav escucha que un hombre alto y cojo ha llegado de la tierra de Israel. En ese momento Babilonia e Israel eran los dos grandes centros de aprendizaje rabínico. Además este extraño alto y cojo enseña audazmente en contra de la posición de Rav que se permite una Kelila. Eso requiere disparo o tal vez estatus. Aparentemente solo hay una persona que es alta instruida y un poco coja en la tierra de Israel. Porque Rav sabe inmediatamente quién es Levi. Pero eso no es todo. No es todo lo que Rav puede suponer. La llegada de Levi le indica a Rav que el jefe de la Yeshiva de Israel el rabino Afez ha fallecido. Y ahora el rabino Hanina ha ocupado su lugar. Rav claramente también conoce muy bien el orden jerárquico de los rabinos de Israel ya que deduce que Levi ha venido a Babilonia porque se considera igual a Ravijanina y por lo tanto no está dispuesto a aprender con él. Ha venido a Babilonia para recibir instrucciones de un maestro que tiene mayor estatus. ¿Quién es el verdadero ganador en este juego de estado? Podríamos pensar que es Levi quien vino a Babilonia y se atrevió a enseñar en contra de Rav. Pero en realidad es el propio Rav quien sin duda y en sin duda con cierta medida de autosatisfacción señala que alguien que se considera igual al nuevo jefe de la yeshiva en Israel ha venido a estudiar a su país y a estudiar de él. En el relato de Rav en este mundo consciente de estatus de los rabinos él mismo sale ganando. Salom a todos nos seguimos viendo si Dios quiere. Amén. Amén.